Buenas tardes con alegría gente, saludos a todos y todas amigos y amigas Espero que se escuche bien, hay mucho viento aquí Atardecer en el maravilloso pantano de Kentar Me he subido, estoy arriba de la represa Tantas veces que hemos nadado por aquí en la cueva de Kentar Escúchame, esto va a ser rápido, por las dudas que el sonido sea horrible Tengo el inmenso honor y privilegio de haber sido invitado a un reto deportivo Travesía de natación de lo más grande de España y del mundo mundial seguramente A lo mejor hay alguna otra locura por ahí Pero mi amigo José Manuel López Este, ultra conocido por el Triple Deka Ironman Esos son 30 Ironman en 30 días que lo hizo él Y aparte ese mismo año hizo 60 Ironman más Para completar un récord Guinness de 90 Ironman en un año Una locura, récord Guinness que lo hizo en su momento Esta persona me ha invitado y es un enorme privilegio poder ir y acompañarlo a su próximo reto deportivo Que él ha llamado, ha bautizado como La Cruzada Va a cruzar nadando desde Mallorca hasta Barcelona Escucha esto, escucha esto, porque aquí muchas veces hablamos de nadar Aquí yo una vez nadé 10 kilómetros y lo puse como que era algo grande Él va a hacer 200 kilómetros non-stop 200 kilómetros seguidos 3 días, 3 noches, nadando sin parar Él no va a parar y lo va a conseguir porque es un reto a la altura de poquísima gente Pero él es una de estas personas que está a la altura de este reto El único inconveniente que puede haber es el tiempo, el clima, las mareas, los vientos Las olas que se pongan muy desfavorables, muy en contra Y eso sí lo complicaría muchísimo Pero si es por el tema de horas, metros, kilómetros, nadando y brazadas Él lo tiene hecho porque es un fuera de serie Una persona espectacular, maravillosa Con unas capacidades increíbles Y con un corazón más grande todavía Porque este reto también lo hace Con causa solidaria, causa benéfica Deporte con propósito, que yo tantas veces lo dije Se lo escuché a él también Por eso también lo digo, deporte con propósito Que lo que uno hace porque le gusta, con ganas, con esfuerzo, con sacrificio Que sirva de ayuda y de beneficio a otras personas Te voy a dejar el enlace de la página web La Cruzada Donde cuenta el reto, donde cuenta el proyecto Y donde están recaudando fondos para esta causa benéfica Que es ayudar a gente, niños con parálisis cerebral Para comprar sillas de ruedas adaptadas Bueno, lo vas a ver Te dejo debajo en el primer comentario Te dejo el enlace de la página web de él Y del evento y de todo lo que va a hacer Pues lo dicho, gente En unos días estoy viajando a Mallorca Para acompañar a José Manuel En este ultra reto Escúchame, yo no voy a nadar los 200 kilómetros No estoy preparado Seguramente termine nadando un montón de metros Un montón de kilómetros Porque durante estos tres días lo voy a estar acompañando En el barco que va de ayuda, de compañía Que le va a llevar la comida, la bebida y todo Voy a estar ahí colaborando Pero también voy a estar saltando al agua A nadar con él Nadaré durante el día, durante la tarde, durante la noche Y así durante los tres días Con pausas, ¿sí? Yo salgo, descanso y todo No estoy tan fuerte ni tan loco Como mi amigo José Manuel Que es un grande, que es un fuera de serie Pues, atentos Porque voy a ir poniendo más info Voy a ir poniendo fecha exacta Punto de salida El día y la hora En el puerto, no sé dónde es En Mallorca, no conozco Pero ya pondré info Por si estás por ahí Y quieres acercarte A ver, a saludar A alentar Incluso, no sé Si se podrá Le pediré permiso a José Manuel A nadar Los primeros metros Salimos nadando Y nos metemos mar adentro Yo luego me subiré al barco Y la gente que acompaña ahí Se volverá nadando para afuera Calculo que se va a poder hacer Y también iré avisando Si puedo Desde el barco Cuando estemos por llegar a Barcelona Para la gente que está por Barcelona Si quieren salir nadando de Barcelona Mar adentro Y nos encontramos ahí A mitad de camino Bueno, a mitad de camino Algunos metros de la costa Y nos volvemos nadando todos juntos Para Barcelona Esto sería espectacular Pues listo gente No me extiendo más Esto es A mí me apasiona Porque une mis pasiones La natación Los retos Los desafíos Solidarios Y por supuesto El tema de Fortaleza mental Que en estos casos Es indispensable También un poquito Para eso voy Para tratar de Ir apoyándolo Con estrategias mentales De Bueno ya sabes El método Active Fullness Que está por salir Próximamente Septiembre Octubre 2021 Pero bueno Ya con él En vivo y en directo Iremos haciendo cositas Listo Amigos y amigas Muchas gracias por estar Muchas gracias por escuchar Si no lo tienes Sabes que te puedes ir a mi web www.juliantrainer.com Y descargar el ebook gratis Que estoy dando Con estrategias mentales Para afrontar Natación en aguas abiertas Para gente que le da ansiedad Inicios de los triatlones Travesías Y esas cosas Basta Dejo de hablar Que estoy con la bici Y todavía me tengo que volver Para Granada Gracias por estar ahí Seguimos entrenando Seguimos progresando Hasta luego ¡Suscríbete al canal!